El tema de Cierre de Villas lo vamos a lanzar a partir del día viernes y está la plaza de Garita de Lima, avenida Tumusla, la avenida Buenos Aires, la Max Paredes, la calle Santa Cruz, la Isaac Tamayo, la avenida Buenos Aires, Nudo de Vita, la plaza Guino, la avenida Tumusla, la plaza Guino, avenida Manco Capac y la avenida América por la calle Pucarani. Y también a esto tenemos las rutas alternas que serían la que nos queda la avenida Baptista, la avenida Max Paredes, la Calatayud, la Pumaya, la República, la América y la Ejampo. Por el sector central tendríamos la avenida Camacho, la calle Bueno que van a ser reguladas y cerradas, la avenida Simón Bolívar, Juan de la Riva, la avenida del Ejército, Largandoña, la avenida Simón Bolívar, altura Parque Urbano Central y la avenida del Poeta, altura Teatro al Aire Libre. Va a haber mucho congestionamiento por lo cual nosotros pedimos a todos los conductores especialmente particulares que se abstengan de sacar estos días sus vehículos y utilicen el servicio de transporte público para evitar este tipo de congestionamientos. Gracias.